Cada vez llegan más ciudadanos venezolanos a la región y específicamente a Pereira en la búsqueda de un empleo. Algunos son enfermeros, médicos, abogados, profesionales cualificados y otros que buscan cualquier trabajo para poder sobrevivir en la ciudad. Algunos no cuentan con el permiso de trabajo para poder trabajar en condiciones legales en nuestro país. Por eso, en ocasiones, algunos empresarios se aprovechan de esta situación para ahorrar dinero en sus empresas. Pero cuando llegan a contarnos las historias que en otras empresas las vulneran, les pagan menos, por ejemplo, en muchas ocasiones como empleadas domésticas, les pagan menos salario, las ponen a hacer cosas extras, que vayan a hacer vueltas personales de las personas de la casa. O sea, se ve la vulneración que hay de la gente con la población venezolana dentro de la ciudad. Muchos venezolanos no llegan a tener el sueldo mínimo o si lo tienen, deben hacer muchas horas extras que nunca serán recompensadas y más aún si no tienen un contrato de trabajo. Sí, total, obviamente les pagan mucho menos. Las historias que llegan acá día a día es que son más vulnerados, en muchas ocasiones no les pagan su seguridad social ni nada. Por ejemplo, o sea, las empresas se han vuelto, digamos, ahorradora de costos, entonces dicen, yo contrato a un venezolano, tiene el perfil y tiene el permiso, pues lo contrato por menos y me va a hacer el mismo trabajo. Entonces, ¿qué hacen? O sea, digamos, devalúan el trabajo del venezolano y es una cosa que no tiene presentación porque tiene las mismas capacidades, las características para desarrollar un puesto porque tienen que pagarle menos. Eso sí se ve mucho en las empresas. Y empresas, digamos, medianamente informales también hacen eso o les pagan por días. Entonces, yo le pago por días, no formo ningún vínculo con usted y entonces, así como quien dice, se lavan las manos. Desde el Ministerio de Trabajo se están llevando una serie de operativos para verificar las condiciones en las que se encuentran muchos venezolanos. Operativos que se realizan para controlar los abusos y que hasta ahora no se ha detectado ninguno según el Ministerio de Trabajo en la capital risaraldense. Porque las investigaciones y las actuaciones que adelanta el Ministerio, en todos los que se ha verificado, los salarios son salarios mínimos, normales, en las condiciones en que deben tenerlos, ¿cierto? Entonces, si de pronto hay alguno que se sienta que lo están explotando laboralmente, deben acercarse aquí a la dirección territorial o a cualquiera de las oficinas del Ministerio del Trabajo para poner las quejas y iniciar las actuaciones administrativas correspondientes. Pero en ninguna de las actuaciones y en ninguno de los operativos hemos encontrado que haya explotación laboral. Para poder trabajar un venezolano en nuestro país debe tener el permiso especial de permanencia vigente, documento que exigen las aseguradoras para poder hacer las afiliaciones a la seguridad social. El permiso tiene una duración de dos años. A partir de esto se debe solicitar una visa de trabajo para poder continuar trabajando legalmente en el país.